Hola amigas y amigos, esta videocolumna la quiero dedicar al estado de Nuevo León y a la terrible crisis de inseguridad que padece. En los días recientes hemos visto la violencia tanto en el área urbana como en la rural. De hecho, escribí para este periódico una columna que se llama Carretera del Terror y que dejo a su consideración. En el texto hablo de acontecimientos terribles en el sur de la entidad donde grupos armados detienen en la carretera 57 a quienes conducen camionetas, los introducen al desierto y se las quitan. En ese proceso hay familias, hay personas de la tercera edad y hay transportistas que se ven olvidados en medio del desierto. Pero además tuvimos durante la semana bloqueos que hace muchísimos años que no veíamos y homicidios ligados a generar terror, cuerpos desmembrados. Para que haya paz hay una condicionante esencial, que el gobierno del estado esté decidida a mantenerla o a reconquistarla. En el caso de Nuevo León eso no sucede. El señor gobernador de esa entidad es un producto mediático, no un producto reflexivo y por lo tanto él dedica una buena parte del tiempo a estar en las redes sociales e incluso sabemos que invierte en las mismas. Y para ello utiliza los recursos que tiene algún tipo de artista de cine. Bailar, pararse en el rascacielos y hacer la danza de la lluvia o en el caso de seguridad poner a consideración de la gente una posible adquisición, renta o uso de un helicóptero artillado y decir que con eso se va a lograr la tranquilidad. Como lo vemos la seguridad de Nuevo León está en peligro y el riesgo es mayúsculo para una zona que está esperando inversión. Lo que hoy está pasando no lo veíamos desde el lejano 2008 y tengo la tristeza de decirles y la preocupación que esto apenas comienza porque se desmembró la inteligencia, se desmembró fuerza civil, se quitó presupuesto pero sobre todo porque Samuel García no está dedicado a gobernar, está dedicado a actuar. Amigas y amigos de Nuevo León pongan atención en esto señores empresarios que fueron tan críticos con los gobiernos anteriores tienen que señalarle esto al ejecutivo local porque si no, ustedes saben lo que va a suceder. Muchas gracias y me quedo preocupado por Nuevo León y porque ahora está aconteciendo lo que anticipamos. Un mal gobierno, un gobierno superfluo, un gobierno de las redes sociales está llevando a la crisis, a una potencia que es Nuevo León. Muchas gracias. 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 Gracias.